Este que ven es Carmelo, Pamplónica, Sanferminero de Pro y ahora además el dueño del reloj que marca la cuenta atrás para Sanfermines. Tras la noticia que confirmaba que la mítica tienda de Cocosumusu de la calle Estafeta cerraba, muchos eran los rumores sobre quién sería el próximo dueño o dónde podría verse de nuevo el reloj. Incluso el mismo ayuntamiento barajó la posibilidad de recuperarlo. Pero Carmelo se adelantó, el dueño de la casa del libro no se lo pensó dos veces. Y el otro día estábamos de cena y me dice, joder, ¿por qué no lo coges? ¿Por qué no haces unas llamadas? Y dije, bueno, voy a hacer unas llamadas, no me van a contestar, va a ser imposible, además, va a ser imposible. Y hice las llamadas, contestaron, negociamos y dije, y es mío. Pues lloré, no te voy a decir lo contrario. Pero además, muy contento, todavía me emociono. La emoción es tal que Carmelo todavía no puede creerse que su local vaya a llevar la cuenta atrás de las fiestas más internacionales. Me han dicho, ojo, es que ese reloj es de todos. Y además es como un orgullo ponerlo ahí, ¿no? Pues yo estoy encantado, además. Bueno, ni Carmelo, ni tampoco los pamploneses. Ah, lo van a poner aquí. Es una broma. ¿Es de verdad? Me parece bien. Aunque todavía no hay fecha para el traslado y colocación del reloj, Carmelo ya cuenta orgulloso los días que quedan para San Fermín 2019. Hay que desmontarlo y luego lo entrega yo.